Loca alcohólica Como una loca alcohólica que recorre todos los bares de la ciudad En busca de otro engaño En busca de una mejor botella Perdía la resaca de la noche anterior Continúa endulzando las alcantarillas de otras ciudades Como una loca alcohólica que recorre todos los bares de la ciudad